Ahora en la fuerza y figura extrema, Fausto Caicedo, actual Mister Ecuador 2018. Nos debe esa entrevista, así que vamos a conversar con él. Fue un evento en el cual asistieron atletas de muy buen nivel y superarlos a ellos es un tremendo orgullo. Bueno, sí, como te digo, últimamente en Ecuador el nivel ha subido bastante. Y bueno, vinimos a este campeonato, no me esperaron que iban a venir, que somos categoría élite. Estamos todos casi la mayor parte de aquí del grupo que va a los campeonatos. Y vamos a ver qué pasa hoy en la noche, ¿no? Fausto, ¿ya cuántas veces obteniendo este título máximo Mister Ecuador? Bueno, ya este es el 14º título y bueno, esperemos seguir en esta racha ganadora. Pues esperemos que siga así hasta donde diga hasta ahí no más, ¿no? Ya algunos años compitiendo, ¿hasta cuándo, Fausto? Bueno, como este deporte no hay límite de edad, como el Charcopa. Hasta donde Dios diga. La posibilidad de participar también en el evento sudamericano, cuéntenos un poquito de esa experiencia. Bueno, sí, y bueno, no fui muy motivado por ciertas cosas que están pasando en este deporte. Pero bueno, quedé campeón en categoría, ¿no? Ahora otro reto es el Mundial Master que se realizará en el mes de diciembre. ¿Qué piensa Fausto al respecto? Bueno, yo estoy dando lo poco que pueda de mí porque tú sabes que este deporte es muy caro. Realmente no hay una ayuda para este deporte. Espero dar lo que más pueda. Somos anfitriones, pero realmente yo doy lo que yo más puedo. Y ahí ya no puedo más. ¿Qué espera Fausto Caicedo quizá de la dirigencia o de la empresa privada? Y empresas que auspician así por auspiciar son pocas. Y más son a la federación que a los deportistas, cuando es el deportista el que necesita la ayuda. Asistir a llamados de los distintos eventos que ocurren a nivel nacional hace también que nuevos muchachos se vayan involucrando. Y sabemos que Fausto Caicedo es uno de los máximos representantes de nuestro país. Y estar presente apoyando a los muchachos. Eso también es básico. Bueno, eso es bueno. Estos eventos para estar aquí, como tú te has dado cuenta hoy. No solamente este, va a haber muchos otros más como el Mr. Gorilla, que va a ser en el 8 de diciembre. Y bueno, también vamos a estar acá. Y bueno, pues esperamos llevar un buen resultado también. Llevar ese billete. ¡Rainer Ortiz! ¡Billete! Por supuesto, Reiner siempre está empeñado en brindar el Gorilla Classic como el mejor espectáculo. Ya lo llevamos 11 años y ahora la invitación para que Fausto nos acompañe en ese evento. Y obviamente a luchar por obtener el primer lugar. Bueno muchachos, los invito para el 8 de diciembre el Mr. Gorilla. ¡Va a haber billete! ¡Billete muchachos! ¡Vengan! ¡Va a estar muy bueno! Así que los invito para el 8 de diciembre. Él es Fausto Caicedo, actual Mr. Ecuador 2018. Siempre presente y nunca esquivando la cámara de Fuerza y Figura Extrema. Porque sabemos que esto es periodismo por el físico-culturismo. Miren, estos son los únicos que a este deporte le pone un poco más atención que a otros canales de televisión. Fuerza y Figura Extrema está en todo. ¡En todo el lado! ¡Aquí! ¡En todo el mundo! ¡Aquí! ¡Aquí!